El Ceuta B recibe en la décima jornada del campeonato al Conil. El conjunto gaditano es noveno y aventaja en dos puntos al cuadro caballa. Tras el duro varapalo en Jerez, después de un trabajo importante, el equipo blanco quiere levantarse y ofrecer en casa una buena versión ante un adversario experimentado. No podemos escondernos nada, al final es cierto que es el Conil, que cuando ves la plantilla, estamos hablando de gente que lleva cuatro, cinco, seis temporadas en tercera división, y lo que vamos a intentar es, como siempre que hacemos con los rivales de nuestro mismo objetivo, es intentar llevar el peso del partido y ir a por los tres puntos y sobre todo por recuperar sensaciones que las necesita el grupo. El conjunto ceutí está a solo dos puntos de los puestos de descenso. Ocho tiene la escuadra caballa por seis del Rota que marca la zona crítica. Berlanga tiene ya en mente cómo puede desarrollarse este encuentro entre dos rivales directos sobre el papel. Intentar repetir el guión del Antoniano, encerrar al rival, darle mucho ritmo al partido, intentar hacer un partido muy largo, sabiendo también de las armas que tiene el Conil, que seguro va a ser un equipo que va a venir a replegarse, a esperar su oportunidad. Y bueno, después de que los primeros días de la semana han sido unos días complicados, pero el grupo ha trabajado de manera espectacular y ayer hicimos una sesión muy, muy, muy buena. Hoy terminaremos también con la última de la semana y recuperar sensaciones y estoy seguro que el grupo se va a reponer del pasado domingo. A los de Berlanga les sigue costando mucho ver puerta. Solo el colista Tomares ha marcado menos goles que el Ceuta B. Tres han convertido los sevillanos por cuatro de los ceutíes, que siguen a una media de medio gol por partido. Además, el filial de la agrupación deportiva Ceuta es junto al Tomares y el Pozo Blanco el equipo más goleado del grupo décimo, con 15 tantos encajados. Todo lo contrario que el Conil, que es el equipo que menos goles recibe del grupo, junto al Recreativo de Huelva, cuatro tantos en diez partidos. El Ceuta B sigue arrastrando las mismas bajas de larga duración, además de Moyano. Los de larga duración, tanto Dani como Shakir siguen con sus procesos de recuperación. Y bueno, el tema de Moyano, que ya Moyano viene arrastrando prácticamente molestias desde hace más de un mes y ya decidimos pararlo por no seguir utilizándolo poco tiempo y que al final lo único que hace es que no ayuda al grupo, no se termina de recuperar y además lo termina arrastrando él con su lesión, con lo cual hemos decidido pararlo y que se recupere en condiciones y poder recuperarlo en dos o tres semanas. El partido se jugará el sábado a las 17.30 horas en el Estadio Alfonso Murube.